... Hola, ¿qué tal? Para toda la gente de Boca, ahí en Argentina, Buenos Aires. Estamos acá tratando de poder ver el entrenamiento y lamentablemente está lloviendo ahora, cotorrecialmente. Es un placer para mí, como diputado de este gobierno en el estado de Vitoria, recibir un gran equipo que nos prestigia, este equipo prestigia este estado y prestigia nuestro fútbol, nos ayuda a levantar nuestro nivel y es un honor poder tener esta camiseta y este equipo y este cuadro y estos muchachos jugando en el estado de Melbourne, en un estado importante de Australia, que somos por supuesto amantes también del fútbol. Así que, un golazo y bienvenidos. Y por supuesto, finalmente, un saludo personal y familiar, si ustedes me permiten, a mi hija Natalia de Buenos Aires, fanática de Boca, con su fantástico esposo Esteban Oliveira y la muchachada, que son quienes me llevan a la bombonera y me hicieron más hincha que nunca de este gran equipo. ¡Gracias! 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 Estamos acá en Melbourne, Australia y estamos viendo que hasta los bomberos de Australia vienen a ver la de los boteros, ¿no? ¿Qué te parece, papá? Hasta los bomberos, yo de boca acá, ¿qué le pareo? Hasta los bomberos, yo de boca acá, ¿qué le pareo?